Me les doy la vista del día de hoy, miren qué bonito está todo soleado, he doliado muchas lluvias, por eso está todo el agua ahí sucia. Ya después de esta gran toma, vámonos, ya es tarde, son 8 y cuarto, bueno, no tan tarde, pero hay que apurarnos. Son 8 y cuarto y tengo que estar 8 y media en el teatro. Les iba a grabar de temprano, arreglándome y así, chicas, no, hice lo mejor que pude, hice lo mejor que pude, no, ya es tarde, tengo que estar allá en el teatro. Como buena señora llevo mis zapatillas en la mano, voy zapato bajito para poder correr y ya llegando yo creo que al teatro me los cambio y guardo mis zapatitos que traigo, son unos flats. Hoy en la salida de preescolar de mi sobrinita, la niña que ustedes siempre viven, la chiquitita, pues hoy pueden creer que ya se nos gradua de preescolar. Yo sé que voy a chillar, yo sé que voy a chillar, traigo rollo, traigo todo porque yo sé que voy a chillar, le digo a mi prima, estamos listas para chillar, no inventen. El personal docente tomó un curso de primeros auxilios, de la misma manera dio inicio el ciclo escolar y tuvimos nuestras semanas de evaluación diagnóstica. En el mes de septiembre realizamos actividades de bienvenida para nuestros alumnos de kinder y primaria. Tuvimos las juntas informativas con los padres de familia, realizamos nuestra mañanita mexicana. Mendes Tirado Isabela Montserrat ¡Bravo! Ochoa Gasca Félix Fernanda Ojeda Barquer Ailín A stealing或ir a garganta mexicana A drinka del chico nóん Ochoa Gasca Félix Fernanda Chico Gajuda Pai la garganta x Para 스크�enan Ochoa Gasca Félix Fernanda Chico Gajuda E optimiza Cuid aspas E縮 Estaba Cubra Sura Compar Ve Ve es Suicosa Fuir Hola chicas, ya regresé otra vez a la casa Son una y media de la tarde Estuvo muy bonito el evento Sí chillé un poquito la verdad No inventen, o sea Yo no me quiero imaginar lo que ustedes sienten Con sus niños que igual se graduaron Reescolar, primaria Yo sé que acá hay varias mamis que me ven Y no inventen con sus nietos Porque también yo sé que hay muchas señoras igual que me ven Y que tienen a sus nietecitos Yo no quiero imaginar eso que sienten Si yo con mi sobrinita la vi chiquitita y así Y sentí así como que mi corazón se estrojó Ay no, no, no Y ya quiero volver a chillar Aparte saben que soy bien chillona Pero todo muy bonito Después de ahí nos fuimos a desayunar Les mostramos unos pequeños clips Pues porque igual Pues por los demás niños ya ven Para que no enseñemos mucho sus caritas y así Y pues bueno Ya Creo que quedé bien Creo que sí fue como que muy ad hoc Con el evento Porque no estaba muy descubierto Porque hace frío por acá Ha estado lloviendo Y ha hecho mucho frío Y pues bueno Nada más les quería decir Que pues ya llegué Y tal vez me hubieran así cambiada Bonita Porque ya Ya me voy a descambiar Ya voy a volver a hacer Cenicienta de todos los días Para empezar a hacer la limpieza Del día de hoy Ya saben Lo mismo de siempre Así que pues acompáñenme Y ya te seguimos platicando ¡Gracias! 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 Aquí ando viendo a mi amiga Yade Les quedó bien padre Su cocina Miren nomás Este Y si quieren ¿Qué opinan? Déjenme sus comentarios ¡Gracias! Ya me olvidé La cara De hace ratito Me puse A hacer todo El que hacer Pero oigan No les voy a mentir Me dormí Cuando les grabé El último pedacito Me desmaquillé Me quité bien Porque ven que traía Mucho glitter en los ojos Me lo desmaquillé bien Y lo que ustedes quieran Y dije Voy a echar una pestañita De media hora Una hora cuando mucho Como para descansar Y ahorita ya me levanto Y hago el que hacer Chicas Me dormí 3 horas 3 horas Puse alarma Y no me desperté Yo muy mal No chicas No, no, no Pero pues bueno Ya después de eso Ya me puse pilas Con toda la cocina Hice un en vivo En YouTube Porque hoy es viernes Y me tocaba subir video Y no lo he subido Porque no lo he editado Es que es un video de comidas Y los videos de comidas Me cuesta mucho trabajo Editarlos Entonces Solo tengo que ponerme Igual pilas con eso Pero pues bueno Ya limpié aquí Ya les mostré Que yo hice todo Lo de allá adentro Todo lo que tiene que ver Este Pues con la ropa Y eso Es que saqué muchísima ropa Ayer Fue la graduación De uno de mis sobrinos Igual acá les voy a poner fotos Y pues Se graduó Igual de Él se graduó De primaria No inventen Ya se va a secundaria Que emoción Verlos tan chiquisitos Y ver como han crecido No inventen Yo la más chillona Ya saben Pero pues bueno Ayer igual fue eso Y entonces saqué Mucha ropa Como para ver Que me podía poner Como que algo elegante O sea Como algo formal Ya saben Yo siempre ando con Esos tipos de playeras Que son bien informales Entonces me costó Encontrar algo formal Pero ayer Rebusqué Rebusqué Y pues ya encontré Una blusita formal Y hoy me llevé Un vestidito Y pues yo siento Que más o menos Cumplí con el Tracegoat Pero pues bueno Chicas Y miren Que bonito me quedó El cabello Para ahorita que ya son Las 8 de la noche 8 de la noche Ya es tarde Por aquí Miren que bonito Todavía lo tengo Me dormí un ratito Pero me puse Mi gorro de satín Para que no se me hiciera Tan feo Pero es que saben Que siento El cabello Así como Porque traigo Mucho gel Me eché mucho gel En la mañana Para que se me quedaran Los chinos quietos Y pues creo que Quedó bien chicas Miren Son las 7 de la noche Y ahí están Para los que dicen Que les gusta mi cabello Pues gracias Y estoy en el proceso Siempre que me dicen eso Me hacen sentir pavorreal Porque estoy en el proceso De cuidarlo De regresar a mis chinos Y pues creo que Ahí vamos Poco a poco Pero pues Si chicas Igual les quería contar Otra cosa De mi clase Ven que les conté De Perritos Bueno De accesorios Y ropita para mascota Yo tuve mi primera clase Les digo que hoy fue Hoy es viernes Mi primera clase Fue el miércoles Estuvo bien padre Les voy a poner dos clips Chicritos que grabé Por acá se los voy a estar poniendo No inventen Son máquinas De las de antes Está súper padre Porque me recordó mucho A las máquinas Que tenía mi abuelita Y a ver chicas Porque tiene mucho tiempo Que yo no agarro una máquina En su momento Si aprendí Porque les digo Que yo agarré corte Y confección En la secundaria En su momento aprendí Pero ahorita Pues a ver Si le agarro el modo Ojalá que sí Chicas Echenme su buena suerte Y pues ahí voy a andarles Compartiendo Que tal avanzo Tengo que comprar el material En un próximo video Pues yo creo que Se los estaré mostrando Para que ustedes igual Vean Este Lo que se estará comprando Pero pues bueno Vamos a terminar de limpiar Ya nada más voy a atrapiar el piso Y ya Listo chicas Ya acabé Me hice un agüita de limón Porque tenía una sed Me quedó muy buena Ya le agarré el tanteo Según yo es un litro de agua este Con un litro Dos limones Y una cucharadita de media de azúcar Queda bien buena Disculpen Es que tenía bastante sed Pero pues bueno Ya terminé todo Como pudieron ver Ya atrapié No les mostré Pero ya atrapié Todo está organizado por allá A ver Déjenme les muestro Para que ustedes vean Ya voy a apagar la cocina Ya se acabó por hoy Miren Ya estuve limpiando Ya acá la cama ya está despejada El sillón también Ya Paz y tranquilidad Ya quedó por aquí Y pues bueno Eso era todo por el video del día de hoy Por el vlog del día de hoy Gracias por acompañarme Coméntenme Que más les gustaría Seguir viendo Las están leyendo Muchas gracias Por estar en este nuevo video Les invito a suscribirse Activar la campanita Y regalar mucho look Hermoso like Nos ayuda bastante Nos vemos en un próximo video Adiós chicas Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!